Buenas tardes, señor director, señora subdirectora, señoras y señores. Hoy terminamos el ciclo de movilidad, transporte y descarbonización como retos de futuro. Hacia el nuevo pacto verde. Terminamos con una mesa redonda que termina a su vez el tercer bloque que se refiere a la ordenación territorial, las licencias, las autorizaciones que son imprescindibles para poder ejecutar cualquier tipo de infraestructura. Yo, sin más, le paso la palabra a Rufino, que hará la presentación de los presentes en la mesa. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Después de ocho semanas y mes y medio cerramos hoy el ciclo de conferencias. Voy a hacer una pequeña introducción. Cuando la semana pasada salíamos de la última conferencia, alguien me preguntó, cuando iba a hacer el aparcamiento, cuál era el objetivo y las pretensiones de estas jornadas. Lo venimos repitiendo varias veces. El título lo dice todo. Era tres palabras. Bueno, tenemos un gran reto como sociedad que es, con los acuerdos de París, que no pasemos del grado y medio a los dos grados la temperatura. Este fin de semana leía en un artículo del país que he sacado y bajo el título de ¿Cómo será el 2060? El mapa con nuestros posibles y futuros cambios climáticos. Y me parece que seguramente lo voy a leer. Dice, a lo largo de la vida, el abuelo ha visto subir la temperatura en uno o dos grados desde 1950. En cambio, en el escenario pesimista de emisiones, su nieta vería una subida de cuatro grados desde 2010 a 2080. El abuelo ha visto cómo el calor extremo pasaba de cuatro días anuales. La nieta los verá llegar a los 33. Los periodos de sequía no han cambiado mucho durante la vida del anciano. Esta es la parte que menos me gusta del artículo. Porque, claro, ha hablado de 1950, los que hemos nacido por ahí nos sentimos más abuelo que anciano. Pero su nieta podría verlas pasar de 80 a 96 días de media. Ese es el reto. Ese es el objetivo de las jornadas. Quizás los datos de partida solamente voy a dar dos. Hoy día, en Canarias, el 80%, digamos, la energía que consumimos, el 80% procede de productos petrolíferos. Y el 20% lo consumimos también en forma de electricidad. Pero la electricidad del 81% se genera con productos procedentes del petróleo. Cuando hacemos la cuenta, el 96% de la energía que consumimos en Canarias procede del petróleo. Y el 4% de energías renovables. De aquí a 2050, pues ese 96% tiene que pasar a cero. Y ese 4% tiene que pasar a cien. O sea, tenemos unos retos poderosos. Y pasando por temas intermedios. Y luego nos hemos fijado que los grandes consumidores de energía es el transporte. Con lo cual ha surgido el segundo bloque como los grandes consumidores. Bueno, dicho esto, digamos que eran los objetivos, pues simplemente con la Real Sociedad Económica y la Fundación, lo que hemos querido es aportar nuestro granito de arena desde puntos de vista técnicos a cómo debemos recorrer ese camino. Bueno, hemos pasado por los dos bloques de cómo ha evolucionado el tema de energía de los grandes consumidores de la movilidad. Y hoy estamos en la mesa del bloque de planificación, tramitación y gestión. Como sociedad nos hemos puesto unos objetivos, unos retos. Descarbonizar la economía, efectivamente, en 2050, pero con los hitos intermedios. En 2030 deberíamos haber recorrido prácticamente la mitad del recorrido. Faltan ocho años y durante esos ocho años que nos faltan para el 2030 hay que legislar, planificar, tramitar, financiar, ejecutar, gestionar. Y desde luego la experiencia de lo que hemos visto aquí de las diferentes ponencias ayuda a poco. Nos hace ser ligeramente pesimista. Durante este ciclo hemos tenido dos conferencias que han hablado sobre planificación. Una sobre lo que es la planificación urbana y otra sobre la planificación territorial. Y las conclusiones han sido coincidentes, bastante coincidentes. Resumo la situación boca de los ponentes. La situación es bastante calamitosa. Se ha pasado de la lentitud a la paralización. Los tiempos administrativos de gestión se miden en décadas. La administración está casi paralizada, tanto en el ámbito de la planificación, la gestión, incluso en la tramitación ordinaria de todo tipo de licencias. Es decir, de uso de una edificación a una segregación, a reponer el muro de una huerta, o sea, se empiezan a hacer interminables. Y se ha puesto de moda la desplanificación y cuestionarlo planificado y aprobado que ha tardado décadas. Y cuando estaba escribiendo esto me ha venido a la cabeza el cuadro de Goya con Saturno hablando a su hijo. O sea, es lo que hacemos. Después viene alguien y lo destruye. Sobre la mesa, los ponentes de estas conferencias han puesto las causas. Se las pongo encima de la mesa porque va a ser de lo que vamos a hablar. La legislación, tanto la canaria que no no la estatal, como las añadidas, como la ambiental, los plazos, la judicialización, tanto la contencioso como lo penal. O sea, los que informan, los que no informan, tienen diferentes historias. Se ha puesto también en la mesa la clase política y los asesores, los riesgos que representan en su momento para cualquier político en el que no es fácil intentar hablar de planes, porque lo único que les traen son problemas, y que los tiempos electorales no coinciden en absoluto con los tiempos de las tramitaciones. Y, incluso, lo que se está tomando de intentar desviar las responsabilidades de la aprobación de algunos planeamientos, poner la responsabilidad en manos de los ciudadanos. Los recursos humanos que tienen las administraciones, tanto de formación como compromiso e interpretación de las leyes. Y, quizás, echar en falta directores departamentales que dieran continuidad y conocimiento a la gestión administrativa y que no separaran cosas. Y algo que se dijo, y que desde luego es lo del plan de inundaciones, que aunque se ha dicho que está erróneamente hecho, pues, desde luego es para hacernos meditar sobre el futuro que nos puede venir. Estas son las herramientas que tenemos. Con estas antecedentes herramientas tenemos que llegar al 2050 pasando por el 2030. Es posible que tenemos que cambiar. Esas van a ser un poco el eje de la mesa. Por poner algo de positivo, o cosas positivas. Ha habido otras dos ponencias que han sido ejemplos de gestión. He venido Joaquín Sabaté, nos ha hablado que, bueno, se están haciendo cosas, se están estudiando nuevos modelos en Barcelona. Incluso los planeamientos, pues, tienen alguna peculiaridad. O sea, Barcelona tiene un plan general de 1976. Con ellos han hecho unas olimpiadas, un foro, y han ido variando. Bueno, lo son, por una parte y por otra parte, el ejemplo de la gestión de los aparcamientos en Las Palmas. Que ha demostrado que la gestión no solo es posible, sino que se hace territorio, se consolida la ciudad, que genera recursos, genera conocimiento y genera puestos de trabajo. Y luego hay un ejemplo que, como viene Mari Brito, que al final los ayuntamientos acaban siendo los grandes damnificados de todos estos plazos, los que lo sufren en primera línea. Pues, en su momento, Candelaria fue pionera en el transporte a la demanda. Yo creo que la primera que lo montó, también montó un aparcamiento rotatorio en frente del ayuntamiento, que funcionaba maravillosamente, con unos criterios importantes, y que tiene ahora un problema, pues, burocrático, de cierto calado y que incide en el tema. No hablo más. En principio, las reglas del juego, pues, pueden ser que inicialmente cada uno hablan como tres o cuatro minutos, pues, ponen sus ideas sobre la mesa. Lo ideal sería que nos ciñéramos a este bloque, al bloque de planificación, tramitación y gestión, porque los otros están tocados y tienen la historia. Y, bueno, a partir de aquí, digamos, la idea es que sea más ágil, que intervengamos en el entorno de un minuto. En las preguntas, un poco lo mismo. O sea, cuando pasemos las preguntas, digamos, las preguntas sean el entorno de un minuto de pregunta, que no se convierta en una conferencia paralela, cuando demos paso. Y, sin más, pues, Maribrito, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rufino, de nuevo, por invitarme a participar en esta mesa redonda. Gracias también a los compañeros, al presidente de la Económica. Ah, perdón, sí. Disculpen. Como decía, me hay agradecimientos por la participación. Ya tuve la oportunidad de compartir con ustedes la presentación el día 25. Y, efectivamente, las conversaciones que hemos mantenido con Rufino y con algunas de las personas que hoy también están aquí, pues, precisamente, como alcaldesa y como, en este caso, presidenta de la Federación Canaria también, pues, compartimos las inquietudes y muchas de las reflexiones que han podido escuchar durante la celebración de las jornadas en este mes y medio. A ver, desde la Federación, y está por aquí también nuestro compañero Jorge Coder, que nos asesora también en este ámbito, como saben, tratamos desde dos comisiones principalmente, desde Transición Ecológica y desde Obras Públicas, todo lo que tiene que ver ya en el mandato pasado de la comisión, que yo también formaba parte como alcaldesa y anteriormente como concejala en otro mandato, la preocupación de la Federación fue precisamente el intentar que se clarificase y que se generase esa normativa, que se consiguió tras la Ley del Suelo del 17, que, como saben, también suscitó o suscitaba muchas expectativas para el municipalismo de cara a alcanzar esa mayor autonomía local, el orden jerárquico de la gestión del planeamiento que radicase fundamentalmente en los municipios y no hubiese tanta tramitación por parte de las diferentes instancias supramunicipales, principalmente al Gobierno de Canarias, cosa que creemos se consiguió con la aprobación de la ley, pero si nos vamos realmente a la aplicación, al impacto que ha tenido esa norma en los municipios, vemos que no son tantos los resultados. Por ejemplo, una de las cuestiones era la aprobación monofásica del planeamiento, saben que con la CONMAC había varias fases, acababa aprobando finalmente el Gobierno de Canarias, ahora pueden aprobar los municipios con ese informe preceptivo del Gobierno, pero radicaba sobre todo en la evaluación de impacto ambiental, con la creación de los órganos ambientales que le habilitó la nueva Ley del Suelo, pero lo cierto es que tras cuatro años de la aprobación de la ley, de la entrada en vigor de los 88 ayuntamientos canarios, solo cinco han aprobado sus propios órganos ambientales. Los cabildos, excepto el de Lanzarote, todos los cabildos han creado también su órgano, a los que acuden varios ayuntamientos, y el cabildo de Lanzarote, por ejemplo, ha acudido finalmente al Gobierno de Canarias para que sea su órgano ambiental, quien informe de manera preceptiva los instrumentos de ordenación. Y eso para nosotros, pues desde la FECAM, desde luego no lo valoramos positivamente, creíamos que iba a ser un instrumento realmente que los ayuntamientos podían utilizar, pero cuando bajamos a la realidad de los municipios, ya en su momento con el debate de la ley, os lo recordará, tuvimos muchas reuniones con los redactores, con el Gobierno, algunas pretensiones del municipalismo no fueron atendidas, incluso interpusimos un recurso contra el reglamento de planeamiento, que fue estimado parcialmente, y bueno, ahí también se negoció el que hubiese partidas presupuestarias, porque el gran déficit que tenemos los ayuntamientos también es el déficit de recursos humanos para tramitar toda la tipología de trámites de procedimientos que llegan a los ayuntamientos, y esa simplificación y agilización de procedimientos que entendimos se pretendía con la ley del suelo, pues no ha sido tal. Y luego, si nos vamos a los informes sectoriales, otro día podíamos escuchar a Jure con ese sentido, pues con los órganos sectoriales se abría también una puerta con la aprobación del Estatuto de Autonomía en el 18, de la modificación, en este caso con la transferencia de parte de las competencias de costas, que todavía no se ha materializado, eso es una de las cuestiones que también a la hora de informar sectorialmente muchos municipios también sufrimos esa ralentización, porque todo se tramita desde Madrid, otros municipios creen, bueno, u otras personas, quizás no quiero tampoco, pero otras personas piensan que al transferir competencias las normas van a cambiar, eso no va a ocurrir, se aplicará desde aquí, pero la norma es la que es, y ahí todavía estamos inmersos en esa disquisición entre Madrid y Canarias, que nos acaba de concretar, y eso está suponiendo también que los trámites sigan un curso de muchísimo más tiempo, y de que aquellos proyectos estructurantes, aquellos proyectos estratégicos que se definían también con la ley del suelo, que necesitan esos informes sectoriales, sobre todo lo que tiene que ver con la regeneración de nuestro litoral, de zonas también en ámbitos más rurales, bueno, no con costa en este caso, pero con otros órganos que tienen que informar, o bien el suelo rústico, por ejemplo, es otra de las cuestiones con las que se encuentran los ayuntamientos, que no tienen técnicos, o la mayoría no tienen técnicos cualificados para informar, nos piden que solicitemos información, tanto a Cabildo como la tramitación de esos informes vinculantes a Cabildo, a gobierno, en fin. Relato un poco la problemática y lo que desde los ayuntamientos instamos también a esa, entendíamos que, y se negoció, y vuelvo a lo que comentaba antes, con la ley del suelo iba aparejado y está en uno de los últimos artículos, creo que en alguna de las disposiciones adicionales, no recuerdo si eran adicionales, transitorias, que no, eran adicionales, con relación a que se dotara de financiación a los ayuntamientos para dotarse de recursos humanos, pero por otro lado tenemos también, digamos, ahora mismo toda la controversia que se vive, los procesos de estabilización de los empleados públicos, y de también, digamos, el retraso que puede conllevar los distintos procesos, los distintos procesos selectivos que hacen que los ayuntamientos también nos nutramos de esos recursos humanos tan necesarios. Esa financiación falta y el procedimiento, toda vez que nos vemos ahora inmersos en el proceso de estabilización y consolidación de empleo público, ahora mismo está prácticamente todos los procesos paralizados, con lo cual esa incorporación de recursos humanos es prácticamente imposible en estos momentos. Perdón un momento, porque resulta que os he dado la palabra y no os he presentado. Os presento si me perdonáis. María Concepción Brito es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad de La Laguna, tiene estudios de Ciencias Químicas también por la Universidad de La Laguna, estudios de Ciencias Técnicas y Estadísticas de la UL, es alcaldesa, presidenta del Ayuntamiento de Candelaria, la conoce de todo el mundo, es presidenta de la FECAM, de la Federación Canería de Municipios. Alejandro González Calvos, ingeniero industrial, especialidad en mecánica, es licenciado en Físicas también, especialidad en Física Aplicada, gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife y imparte clases en la Universidad de La Laguna. Argeo Semán es arquitecto, es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, la Gomera y el Hierro, presidente del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos y miembro del Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de España. Y José María Senante es ingeniero de caminos, canales y puertos, es el secretario de la Comisión de Movilidad del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, es director general de Vivienda del Gobierno de Canarias y es comisionado del Plan Director de Infraestructura de Canarias. Perdón por ese lapsus. Alejandro, cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero es felicitar y, sobre todo, agradecer a la Real Sociedad Económica y a la Fundación Betancur y Molina y, en particular, a su director y presidente, respectivamente, por el esfuerzo tan grande de organización de este foro que esperemos que sea útil, al menos para el que quiera aprender un poco y, sobre todo, a los que hemos participado en un ámbito, pero en otros aspectos, pues, estábamos completamente… no tenemos conocimientos, pero nos ha puesto mucha luz. Muchas gracias a los dos por el esfuerzo que han desarrollado y, la verdad, que es un ejemplo. A ver, yo creo que de las conclusiones de este foro se puede extraer que estamos ante un problema muy grave, un problema muy complejo, en cualquiera de los ámbitos, energético, de movilidad y, en particular, de planificación territorial. La solución, obviamente, no será trivial, será un compendio de actuaciones que intenten mitigar los problemas o alcanzar los objetivos que nos planteemos. Muchos de ellos ya están planteados, pero, desde luego, que requiere la implicación de toda la sociedad. No me gustaría centrar un poco responsabilidades o cuotas de responsabilidad en sectores. Yo creo que aquí se ha apuntado mucho a ciertos cuerpos, el cuerpo político, el funcionarial, pero realmente requiere la implicación de todos. En primer lugar, ¿por qué no empezar por la parte política? Creemos que hace falta medidas valientes, amparadas por fundamentos jurídicos y técnicos, que se escuche la voz técnica. Es lo que, de alguna manera, los colegios profesionales hemos siempre solicitado. De hecho, nos ponemos a disposición del ámbito de la Administración Pública para que cuente con nosotros, de manera casi altruista. Estamos encantados de servir y de asesorar al ámbito público para que no se repitan los errores. Pero, evidentemente, nos gustaría que, cuando se adopten las decisiones, tal y como comentaba Rufino en la presentación, que se abandone el cortoplasismo y que se piense que se tenga altura de miras y ya se adopten decisiones valientes. Por otro lado, también requerimos la implicación de la función pública, del funcionariado. Creo que hace falta dotarlos de medios, de recursos, de medios humanos, de apoyo en el sentido de apoyo jurídico, de medios tecnológicos, pero necesitamos, sin duda, que sean eficientes en su trabajo y los que no quieran ayudar, o los que no quieran trabajar, que se aparten a un lado y que permita que la economía fluya. Porque que los proyectos caminen, que se transmiten los expedientes, que las obras se ejecuten, en fin, que los planes territoriales se aprueben. Necesitamos también la implicación del Poder Judicial, como la ponencia de Jorge Codel, y lo dejo bien claro, el daño que ha hecho la sentencia del mamotreto, que ha provocado la parálisis desde la parte de la administración pública, como sobre todo la parte funcionarial. Pues necesitamos que no emanen del Poder Judicial sentencias tan gravosas, tan absurdas, muchas veces, y tan dañinas que provoquen esto. Y, por último, necesitamos también la implicación de los ciudadanos. Hay espacios de participación pública, pero que el ciudadano necesitamos que se comporte de manera adulta. Los espacios de participación pública, pues yo creo que están más que consolidados ya, que una vez finalicen, los técnicos, los juristas y los políticos asuman y recojan esa voz del ciudadano, pero que se tomen decisiones óptimas para la ciudadanía y que después la sociedad acepte y acate esas decisiones. Que no estemos en una permanente discusión de las decisiones que se adoptan. Que pido mucho, bueno, es posible, pero quiero pensar que no y que podemos cambiar este rumbo y, en caso contrario, pues habrá que empezar ya a pensar en qué excusa le vamos a dar a nuestros hijos y nietos haciendo referencia al artículo que hacía mención ahora mismo Rufino. Buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación y a la otra sociedad económica por la invitación. Bueno, lo que hemos seguido las distintas jornadas, creo, y Rufino lo decía antes un poco en su resumen, ha habido bastantes quejas del funcionamiento en el que estamos inmersos. Quejas de todo tipo. Evidentemente no es un consuelo, pero esto es un problema de la sociedad occidental y especialmente de la europea. Estamos intentando en esta sociedad occidental la búsqueda de la excelencia de todo y probablemente en la búsqueda de la excelencia de todo nos estamos equivocando de escala y eso nos está bloqueando absolutamente en un montón de cosas de pequeña dimensión y que podrían tener muchísima acción de respuesta. La legislación europea, la estatal, la canaria, la sectorial, si hiciéramos un índice nos podríamos volver locos toda la tarde. Yo recuerdo una de las últimas tramitaciones cuando todavía existía la CONMAC que tuvimos que hacer 25 sedes para los informes sectoriales de un plan general en la fase de avance. 25 sedes en aquella época. Hoy, y en aquella época incluso había una, para mí algo fundamental que se ha ido perdiendo en el tiempo, había una cierta capacidad de concertación, de consenso entre las distintas administraciones. Es algo que hemos ido perdiendo con el tiempo. Ahora, el ayuntamiento hace su propuesta, tiene una evaluación ambiental que además se ha complicado y en Canarias tiene un paso más de lo que podría tener en cualquier otro sitio. Pero cada uno emite su informe sectorial que se acaban superponiendo todos son o perceptivos y vinculantes o perceptivos, pero no hay diálogo entre las distintas soluciones y muchas de esas leyes y de esas normas son contradictorias entre sí. Yo creo que falta una mesa, falta un ámbito en el que nos podamos sentar a negociar. Todos los que tenemos algo que ver o hemos sufrido en algún momento la tramitación con costas, está claro que no existe ninguna posibilidad de diálogo. Tú puedes hacer toda la documentación que quieras, contestas a sus informes y ellos seis meses, nueve meses, fuera de plazo, te acaban contestando. Pero eso pasa con carreteras, pasa con los consejos insulares de agua, pasa con un montón de administraciones que se van superponiendo porque todas están liadas, porque todas tienen un proceso bastante complejo para la redacción de esos informes. Yo creo, y yo lo viví intensamente en aquella época, habría que recuperar algo parecido al pacto del territorio en el sentido de mezclar a todos los actores, porque al final todas las actividades tienen un soporte territorial o la gran mayor parte de las actividades tienen un soporte territorial. Cuando a veces hablas de, como decía Rufino, de las políticas de descarbonización, de mitigación del cambio climático y todo eso, a veces da la sensación de que hay alguien pensando por detrás que si se para todo, probablemente, por su propia inercia del frenazo, se acabe solucionando el problema de la descarbonización y mitigación. cosa que evidentemente no es verdad, porque al contrario, todo lo que seguiría funcionando mal, seguiría funcionando mal y por lo tanto no lo habríamos arreglado. Pero yo sí que creo que necesitamos romper el círculo vicioso en el que estamos, en el que no somos capaces de levantar cabezas. Yo llevo ahora mismo como tres planes generales trabajando con ellos. El que menos lleva diez años de tramitación, hemos tenido varias repeticiones de fases, memorias ambientales condicionadas, vueltas a hacer el ISA cuando estábamos hablando del ISA de la legislación anterior. Hemos ido teniendo una superposición en la que prácticamente no levantas cabeza. Y todo eso significa tiempo. Si a eso le mezclas los cuatro años de cada legislatura, que en realidad cuatro años es la legislatura bruta, pero la legislatura neta son dos meses, porque el primer año que llega y el primer año antes de irte, pues se queda el plazo muchísimo más reducido. ¿Eso qué significa? Que tienes una pequeña capacidad de decisión. Yo creo que además de quejarnos, que eso creo que lo hacemos todos y con conocimiento de causa, deberíamos de poner sobre la mesa algunas soluciones. Yo propongo que cada legislación sectorial tenga su propio plan. Lo voy a decir así un poco a lo bestia, porque luego después se van a acabar superponiendo. Pero si Costa quiere que la servidumbre de tránsito tenga la libre disposición, que se moje, que haga el plan y que expropie los terrenos para eso. Lo que no vale es remitírselo al plan general y que sea el plan general con la vía municipal de su estudio económico financiero, el que acabe resolviendo una determinada accesibilidad. Y lo mismo pasa con AESA, en el caso de la servidumbre aérea. O pasa lo mismo con el consejo insular, que el consejo insular hay muchos barrancos que todavía no están deslindados sus dominios públicos. Y siempre hay una diferencia de criterios entre la cuenca, el dominio público mínimo, la servidumbre. Yo creo que cada administración, lo mismo pasa también exactamente con carreteras. Todas las administraciones deberían hacer su propio trabajo y a partir de ahí, cuando hagamos la superposición, es verdad que, aunque todo el mundo lo critica, el plan general, en el fondo, es el único documento que existe que recoja absolutamente a todos los demás. Con lo cual, se lleva la leña absolutamente de todo. Si quieres cumplir costas, pues igual no cumples carreteras. Si cumples carreteras, pues igual no cumples costas o tienes un problema con la propia ley del suelo. Y a todo eso, le suma que cuando la ley del suelo de 2017 estableció un concepto que parecía muy razonable, que era el mínimo contenido, el mínimo contenido para el planeamiento, eso se ha olvidado absolutamente todo el mundo. No solamente no hemos ido hacia el mínimo contenido, sino que seguimos creciendo, creciendo y creciendo. La enciclopedia británica en papel se queda corta con lo que realmente hacemos con cualquier planeamiento. ¿Eso qué significa? Que tienes un montón de puntos débiles, porque atacas a tantos asuntos que perfectamente cualquiera puede encontrar un punto débil y contradictorio. Yo creo que el ayuntamiento debe asumir, los ayuntamientos deben asumir su liderazgo, deben ser los que aprueben el planeamiento, deben ser, los informes deben de ser preceptivos, pero yo los quitaría todos los de vinculante, ya les dije que iba a ser un poco bruto, porque algo tenemos que hacer para cambiar la dinámica en la que estamos. Ahora mismo nosotros tenemos un informe de costas de un municipio de un plan general, informe preceptivo y vinculante, que es favorable y condicionado a que le hagamos caso en diez cosas que nos dice con las que no estamos de acuerdo. ¿Eso qué significa? Automáticamente un bloqueo, porque no lo puedes aprobar sabiendo que el otro te ha dicho lo contrario. y han tardado nueve meses desde el último documento que le presentamos. Cuando yo le intento explicar al alcalde por qué pasa eso, lo primero que piensa es que lo hemos hecho mal nosotros, pero es que resulta que no, que la legislación es contradictoria, es interpretable, las cosas no son blanco y negro, depende cómo lo asuma, cómo lo entienda. Entonces, yo creo que, de verdad, intentemos buscar un mecanismo de concertación entre las distintas administraciones partiendo de la base de que queremos que las cosas se resuelvan y salgan. No de que cada uno resuelva su pequeño paquete sectorial, se quede tan tranquilo, como hablábamos Jorge el otro día de la judicialización, yo me quedo tranquilo porque mi informe es desfavorable, la fiscalía no me va a llamar, si me llama es cuando hago los informes desfavorables, eso, aparte de que lo contaba Jorge, me lo dijo a mí un aparejador municipal que dormía tranquilo porque todos sus informes eran desfavorables, yo casi lo mato en el pasillo, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos son a los que tenemos que ir a acabar rompiendo, si no, seguiremos dándole vueltas y vueltas, cuatro años de la aprobación de la ley del suelo de 2017 que iba a simplificar, que iba a agilizar, que iba a tener mecanismos novedosos que nos iban a permitir, la realidad es que seguimos exactamente igual que antes de la ley 2017. Gracias. Buenas tardes, en primer lugar, bueno, agradecer también, en primer lugar, a la junta de mi colegio que me ha designado para estar aquí y a los organizadores por aceptarme, ¿no? Dado que además, creo que soy, si Rufino no me corrige, de todos los ponentes e interventes de la mesa el único que estoy jubilado. No sé si han querido también atender a ese sector de la población, pero bueno, intentaré aportar algo y básicamente, aunque jubilado, sigo interesado, sobre todo en los temas de movilidad y con las reuniones del colegio, de esa comisión, y bueno, se me ha convertido también un poco el hobby, ¿no? Y por eso, de lo que puedo aportar aquí esta tarde, básicamente, es en los aspectos de cómo se gestionan las cosas, que son, como he explicado anteriormente, en este momento prácticamente, y lo han definido muy bien otros ponentes, prácticamente ingestionables, y algunas reflexiones que puedan servir, no tanto con propuestas tan valientes como las de Argeo, que por la cuenta que le trae, le interesa que salgan adelante, a mí ya, pues, espero que no me afecte en tanto, pero sí un par de reflexiones, y lo voy a basar en dos conceptos, el concepto de la humildad y el concepto de la incertidumbre. La humildad porque debemos reconocer lo poco que hemos aprendido en los últimos 30, 40 años. Algunos les recomiendo que se lea lo que escribieron, las tres primeros folios que escribió el equipo de Eduardo Leira en lo que llamábamos el libro rojo del año 87, que se llamaba Una estrategia territorial para Tenerife. Y hablaba, eso fue antes del plan insular, y en esos tres folios hacen un análisis que hoy en día estaría totalmente vigente. Y hablan de que hay que abordar los temas con modestia. Aquí, la modestia nos implicaría aceptar que no hemos sabido aprender nada de lo que hay por ahí. Y no se trata ya de copiar lo que nos han contado pues, otros ponentes de Amsterdam ni siquiera de Barcelona es copiar las palmas o arrecife en alguna de las cosas que se han dicho. Y en cuanto a la incertidumbre, porque bueno, vamos a ver, no ya porque analicemos ahora lo del COVID o lo del volcán en La Palma, sino porque se plantea un escenario futuro con muchas incógnitas que no sabemos resolver. Y las administraciones se enfrentan a problemas de sanidad, de educación, de inmigración, de dependencia, que exigen un montón de recursos económicos que tendrán que detraer de las inversiones que aquí estamos hablando básicamente de infraestructura, resolver el tema del saneamiento de las aguas, que Europa nos multa, etc. Entonces, de ahí se me deriva una reflexión también para debatir después. ¿Hasta qué punto las administraciones no tendrían que hacer un esfuerzo de establecer un menú suficientemente ágil y con seguridad jurídica para que el inversor privado en algunas materias colabore? Primera reflexión. Segunda reflexión y también se ha dicho aquí ya muchas veces. El tema de los técnicos. No solo hace falta el ejemplo que puso que han puesto en el mamotreto. Muchas personas en su día lloramos por eso. A ver, no se trata solo de tener los técnicos formados, formados y bien pagados. Se trata de tenerlos motivados, motivados a que el informe favorable es un factor favorable, no al revés. O sea, el informar favorablemente en el ayudar a que los temas salgan adelante es un aspecto muy positivo que deben captar esos empleados públicos. Y hoy en día, las circunstancias que se han comentado caminan totalmente en sentido contrario. Bueno, Jorge lo explicó todavía muy bien y eso es una triste realidad. Y sin esos informes favorables, sin esa colaboración entre el técnico municipal o el técnico de la consejería o de carreteras con el técnico privado, sin ese feeling de que ambos están buscando el bien de la sociedad, es muy difícil caminar. Y eso exige un tema de cultura. Ese es el último concepto que yo quería añadir. la humildad, la incertidumbre y la cultura. La cultura en ese aspecto y la cultura de dejar el coche y coger la guagua. Ese es un problema de cultura. Bueno, casi todos habéis hablado de los tiempos y de la paralización. En estos tiempos de la inmediatez en que todo es inmediato, efectivamente los tiempos administrativos se siguen midiendo en años, en lustros y en décadas. Y en los tiempos de la digitalización y la geolocalización que estamos ahora, los expedientes administrativos nadie sabe dónde están en ningún momento. Es decir, hoy tú vas a correos y pones un paquete o te mandan un paquete desde cualquier sitio del mundo, te dan una clave, entras en internet y sabes dónde está tu paquete. O sea, te dicen está pasando la aduana de no sé qué sitio. Y te llegará dentro de 24 horas. Digo que los expedientes no se sabe dónde están ni quién los tiene ni cómo van funcionando. Solucionaría muchos problemas es la pregunta. Muchos problemas administrativos tanto al administrado como a la propia administración que se conociera en tiempo real el estado de cada expediente. Eso es absolutamente elemental. Es decir, tú pides una licencia y te dan y dices ahí está en la mesa de fulanito. Con lo cual, seguramente lo que estáis hablando de involucrar a los empleados públicos podía ser una buena historia. Es decir, se sabría encima de qué mesa los expedientes duermen eternamente porque en la administración pública más que en otros sitios para casi todos los sitios es igual, al que trabaja es al que le caen los expedientes. La pregunta en concreta es esta. Se podría, eso está informáticamente resuelto, se podría implantar ese método para saber cuando Costas tiene un expediente nueve meses encima de la mesa, saber quién lo tiene encima de la mesa con nombres y apellidos. ¿Es posible? María. Sí, como bien comentas Rufino, ya se supone que todos los, en este caso, los ayuntamientos tenemos en nuestras sedes electrónicas y en las carpetas de cada uno de los interesados de las personas que tramitan cualquier expediente con la administración tienen acceso a través de sus claves pueden acceder y saber exactamente en el ayuntamiento dónde está ese expediente quién lo tiene y en qué fase de tramitación está. Incluso pueden consultar el expediente, los informes que se hayan emitidos y demás. Eso ya se supone que con la ley de administración electrónica ya todos los ayuntamientos deberíamos tener implementado ese sistema. ¿Qué ocurre? Que esa interoperabilidad con las otras administraciones sí que falta, al menos en el ámbito urbanístico falta. Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos saber un informe sectorial en costa hasta que el informe no llega al ayuntamiento y se incorpora al expediente el ciudadano no tendría acceso a ningún expediente en costa para poder al menos nosotros por ejemplo no lo tenemos implementado y no me consta que esa interoperabilidad esté resuelta. En otros ámbitos por ejemplo en ámbitos de derechos sociales y demás sí que hay interoperabilidad en algunos trámites en la totalidad lo cual supone también para muchos trámites relacionados con dependencia con, perdónenme que aluda pero para que vean un poco la gran digamos deuda que hay con la ciudadanía a la hora de la relación con las administraciones es precisamente que entre las administraciones haya esa interoperabilidad que ahora mismo no existe. Con lo cual eso es una de las reivindicaciones que también desde el ámbito municipal en nuestra interlocución principalmente con el gobierno de Canarias o con el Estado hay muchas pues a nivel de trámites por ejemplo con agencia tributaria con seguridad social y demás y hay mucha implementación también en ese sentido pero en otros trámites cuando hablamos de informes sectoriales por ejemplo hasta que no entra en el ayuntamiento en el registro del ayuntamiento y se incorpora el expediente correspondiente hasta ahí pues no el ciudadano digamos que tiene que acudir directamente en este caso la demarcación provincial de costas o con suerte poder recibido ser recibido en Madrid en el ministerio pero no no hay un trámite al menos yo no tengo constancia de que haya un trámite por el que puedas acceder a ese expediente porque no lo tramita el ciudadano lo tramitan directamente ante la administración en este caso el ayuntamiento correspondiente con lo cual eso sería algo que bueno que pudiese realmente aunque cualquier o al menos ahí me consta cualquier ciudadano cualquier promotor cualquier empresa que tenga una tramitación con el ayuntamiento y desee conocer el estado de su expediente puede consultarlo ahora mismo ya eso es ya eso es viable a mi me parece que sería importante porque es un tema de pura transparencia la ley de transparencia totalmente lo debía exigir yo creo que debía ser exigible pero iba un poco más lejos es decir que con un programa informático se sepa al final del año cuántos expedientes saca fulano cuántos menganos eso ya es posible se puede hacer eso es posible pero la administración municipal si municipal y entiendo que lo tenga el tema de cada administración tiene distintos niveles de digamos de implementación de esa tramitación electrónica ya es obligatoria todas las administraciones deberían tenerla incluso el ministerio pone a disposición los programas digamos hubo un tiempo en que se desarrollaron en formatos digamos de datos abiertos para que se pudieran utilizar por parte de las diferentes administraciones y adaptar a su tramitación programas libres digamos por una denominación más informal quizás para que fueran interoperables entre las administraciones cosa que no se ha conseguido totalmente de hecho hubo una inversión muy importante si recuerdan con los planes avanza y demás a través del ministerio de industria en aquel momento red.es y demás y ahí bueno pues hay algunos programas programas base digamos que otras empresas de desarrollo tecnológico han podido utilizar avanzar y poner en el mercado también para adquirir por parte de las administraciones y hay otras en formato libre que se pueden adaptar por la administración correspondiente hay algunas que ya se pueden utilizar para interoperar con esas otras administraciones pero ahora mismo falta todavía recorrido de hecho cualquier ciudadano insisto con su ayuntamiento ya tendría la posibilidad a través de su certificado electrónico como persona física o persona jurídica a través si es una empresa además las empresas ya están obligadas a relacionarse obligatoriamente electrónicamente con la administración la persona física aún tiene la posibilidad de hacerlo de manera presencial presentando como decías el papel en el registro pero que ya después tiene una tramitación electrónica aunque la persona puede presentarlo en papel ya digamos los que se denominan ahora asistentes a la atención ciudadana están obligados ya después a incluir en el circuito electrónico esa tramitación por ejemplo las empresas ya están obligadas electrónicamente a comunicarse y pueden saber en todo momento cómo está ese trámite eso ya es posible bueno de hecho ciertas corporaciones la plataforma por ejemplo de contralación del estado ya permite un seguimiento relativamente exhaustivo de una licitación las sedes electrónicas de las administraciones locales han permitido creo que avanzar y facilitar ciertos trámites al ciudadano pero lamentablemente vemos cómo la tecnología se va incorporando va permeando en el ámbito privado de una manera muy rápida pero sin embargo la administración pública cuesta muchísimo en España hay una serie de parámetros que hoy en día miden el desarrollo de países no ya es el PIB porque muchas veces están contagiados por o las rentas per cápita porque están contagiados por petrodólares en fin sino utilizan por ejemplo el número de ingenieros por 10.000 habitantes o sin ir más lejos precisamente desde el grado de cómo la tecnología o cómo la legislación está ajustada a la realidad a la realidad social tecnológica etc. España más o menos está en torno o sea desde que hay una innovación en el mercado tarda el orden de unos 7 años en incorporarla o en legislar sobre ella lo que quiere decir de promedio lo que quiere decir que habrá eventos por ejemplo en el ámbito de las telecomunicaciones es mucho más más ágil pero en la planificación territorial es el infierno auténtico o sea puede haber para que ese promedio sea de 7 años nos está diciendo que hay incorporaciones tecnológicas o de legislación que están tardando más de 15 20 años entonces eso es un drama como ejemplo paradigmático la verdad lo sufrimos especialmente es la sede electrónica del gobierno de Canarias debería deberían hacérselo mirar es verdad que han incorporado recientemente muchísimos procedimientos se los han unificado hasta hace poco pues no es que cada dirección general hiciera su guerra y tuviera su propia dirección su propia sede electrónica pero sí que estaba de aquella manera ahora lo han unificado pero quizás no han dotado de recursos informáticos de servidores suficientemente potentes y ahora mismo es un auténtico vía cruz es verdad que no se puede comparar a las sedes electrónicas de una administración local porque llevan procedimientos muchísimo más complejos y mayor número me refiero al gobierno de Canarias respecto a las administraciones locales pero por ejemplo sí lo podemos comparar con el de la agencia tributaria no creo que a nadie se le haya quedado colgado la tramitación del IRPF por cuestiones tecnológicas de la sede electrónica de la agencia tributaria se ha demostrado que es una sede engrasada porque evidentemente es por donde entran los capitales al Estado entonces por supuesto que es una buena iniciativa incorporar la tecnología incorporar el big data estamos hablando de incorporar el blockchain nuevos registros pero eso quizás lo verán nuestros hijos yo creo que lo que planteaba Rufino tiene una una doble lectura por un lado eso se ha llamado toda la vida productividad se ha llamado productividad si tú tienes mecanismos que sean capaces de controlar el trabajo que hacen las distintas partes de la administración en tiempo incluso en contenido o en informes favorables o desfavorables puedes tener una estadística pero esa estadística solo te sirve para tener un conocimiento que luego te permita tomar decisiones me da igual tener 200 expedientes que tienes perfectamente trazados y trazados en todo su trámite administrativo si al final no pasa nada de que lleve dos años trabados sin emitirse una licencia productividad pero con consecuencia alguien tendrá que tomar una determinación pues a lo mejor este señor no debe estar aquí o le falta más gente que lo apoye para que esto camine yo creo que eso eso es importante porque al final todo eso también tiene que ver con una palabra mágica a mí me encanta que dijo antes José María que es la incertidumbre la incertidumbre de dónde está mi papel dónde está mi expediente todavía hoy día en el 2021 llega alguna administración de las que puedes acceder presencialmente y el expediente está trabado porque quien lo lleva lleva de baja seis meses cuando en realidad yo no he contratado a ese señor para que haga el expediente yo voy a un ayuntamiento o voy al gobierno de Canarias y sin embargo si el que lo lleva no está no tienes ya ni siquiera con quien hablar yo creo que esto son pequeñas herramientas de ajuste que nos permitirán mejorar algo pero como no ataquemos al núcleo del problema de nada nos servirá incluso reducir los plazos cuando la pandemia en la plena confinamiento se puso de moda todo el mundo se puso muy nervioso a nivel nacional con que había que buscar una inmediatez y empezaron a pensar que la declaración responsable era la solución usted declare responsablemente lo que quiera y empiece a construir a instalar a hacer unas instalaciones haga lo que quiera que ya vendremos nosotros después a revisárselo ahí sí que era una auténtica incertidumbre nosotros a nivel nacional desde del consejo de los arquitectos nos planteábamos la responsabilidad que significaba decirle al promotor que a través de una declaración responsable podía ser un edificio de cuatro plantas y empezar el proyecto y empezar la obra con esa declaración responsable eso tenía unas consecuencias que además sufrimos habitualmente en las interpretaciones de la normativa ese sería otro mecanismo vamos a tener en las normativas cinco cosas que comprobar no tengamos 500 que con cinco seguro que no nos equivocamos gracias bien Rufino yo creo que no es tan importante eso que tú has planteado o sea vamos a ver eso es una herramienta más pero creo que es mucho más importante el tema lo que dije antes la cultura de la interrelación entre la administración y el privado y y reconocer las cosas pues pues con 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 humildad porque la experiencia de los últimos treinta años yo tengo saqué tengo algunos recortes de prensa que si quieren después les leo los titulares que serían perfectamente dichos hoy algunos incluso contra lo que igual que lo que Rufino sacó ese titular de periódico que si salen los coches a la calle la isla se colapsa y tal bueno hace pues veintitantos años lo dijo lo mismo el presidente del Cabildo o sea exactamente tengo el titular aquí del periódico Ricardo Melchor dijo si dentro de salen los coches en el dos mil diez la isla se colapsa lo dijo en el dos mil uno evidentemente no se colapsó tenemos que tener una cierta humildad reconocer nuestra incapacidad de 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 avanzar si no tenemos unas herramientas adecuadas a la sociedad en la que estamos porque no vamos a mejorar mucho en los próximos diez quince años de lo que hemos hecho en los anteriores diez o quince y entonces pues hay que ser tan humildes como que reconocer que cuando la ley del suelo establece como un nuevo instrumento maravilloso los proyectos de interés insular pues el lunes nos dijo aquí Emilio Grande que después de cuatro años ningún proyecto de interés insular se ha aprobado creo que ni siquiera bueno algunos se han empezado a tramitar ¿por qué? porque la herramienta que el legislador puso puso un nivel de exigencia que la realidad social los técnicos los equipos los ayuntamientos los informes costa el consejo de la agua no son capaces en dos tres años porque el proyecto de interés insular y si no que algún Jorge me corrija entre otras cosas exigía que fuera para temas urgentes urgentes bueno pues si cuatro años no ha sido capaz de aprobarse ninguno pues o somos todos muy torpes o el legislador se ha equivocado entonces vamos a ser conscientes la gente no recuerda o sea es que pasan las décadas y la gente no recuerda el plan insular de Tenerife que todos lo alabamos y fue producto de décadas de estudio tenía ambiciones como la operación singular estructurante de la ciudad de Cabo Blanco busanada yo me pasé cuatro o cinco años trabajando en eso y al final eso quedó en nada absolutamente nada cero patatero y era una operación singular estructurante o sea cuando el cabildo eligió 17 creo que son o 18 esa era una de las claves no ha pasado nada en la plataforma logística del sur que comprende nada menos que el puerto el aeropuerto y el polígono en el 2013 hubo una sentencia del supremo que anuló el plan que había sido reactado por unos equipos muy buenos traídos de tal en el 2013 sentencia del supremo anulándolo porque había un defecto con el tema del ministerio de defensa no y tal ocho años después el plan sigue igual tenemos que tener la suficiente humildad de que esa es la realidad y entonces trabajar en otra línea no porque tengamos más conocimiento informático del donde está el expediente va a mejorar la cosa sino que tenemos que ser capaces de con lo que somos y no y repito no vamos a cambiar mucho tendremos espero que las nuevas jornadas de técnicos que usarán el BIM y usarán drones y demás tendrán mayor capacidad de trabajar pero la sociedad será parecida y no vamos a a conseguir pues una activación de los expedientes si no ocurre algo como lo que me acuerdo una jornada en el colegio de arquitectos hace muchos años José Ángel Domínguez Anadón definió cuando hablamos de estas mismas cosas que llevamos décadas diciendo el problema es el sujeto quién o sea usted dígame quién y yo ya hablaré con ese sujeto para intentar resolver el problema si no somos capaces de que el sujeto esté de nuestra parte por mucha informática que tengamos y mucho seguimiento electrónico no caminaremos si podemos poner ejemplos bueno de lo que hemos escuchado estas últimas semanas hay un vamos da para otras muchas otras jornadas más aparte de la de Jorge que llegó al al sumum de lo políticamente incorrecto pero fue muy esclarecedor en cuanto a muchas cosas pero también la de la de Fernando Davara la de la gerente de TITSA yo tengo aquí un recorte periódico del gerente de TITSA de una jornada que organizé en hace 10 años que dijo ¿cómo pretenden ustedes que mejore el funcionamiento de las guaguas si en toda la isla no hay un solo carril bus? claro eso lo podría decir hoy lo podría repetir hoy la gerente de TITSA ¿cómo quieren? a pesar de que ponga las guaguas híbridas o de hidrógeno no sé qué si no tengo un solo carril bus en la isla esa es la triste realidad yo creo que tiene cierta importancia al saber dónde están los expedientes y sobre todo saber quién es el sujeto que los tiene sobre todo en temas del día a día es decir hay ayuntamientos que no diré su nombre pero están en el sur que una licencia de segregación puede estar dos años y medio tres años y son temas elementales perdón me interrumpe mira el más importante que el saber el sujeto es que no le responda el aparejador que no quiero firmarte eso porque tengo miedo de que me llame la fiscalía bueno pues se llama el sujeto ese es el sujeto acabamos de localizar al sujeto es decir esa es la idea localizar al sujeto y ese sujeto como alguien dijo antes automáticamente se toman decisiones porque se llama productividad es decir si el sujeto tiene nombres apellidos pues sí pero mira yo en la ponencia de Jorge le pregunté por un expediente que él conoce muy bien de un ayuntamiento del sur hace como cinco o seis meses la oposición planteó al pleno una simplemente agilizar el trámite del expediente por supuesto el grupo de gobierno votó en contra de esa de esa petición y la última respuesta del alcalde fue que el arquitecto estaba enfermo no sé cuántos meses claro esa es la triste realidad el sujeto está conocido pero la la administración vamos no ni siquiera la administración yo diría la sociedad no es capaz de responder a esa realidad porque ese ayuntamiento ha tenido en los últimos diez años pues creo que siete o ocho arquitectos diferentes que han ido pasando de una lista de espera creo que del cabildo pero eso no arregla el problema o sea el problema lo arregla un cambio cultural de cómo se abordan esas cuestiones vamos no con ese criterio digamos que yo tengo también algunos ejemplos de cosas por ejemplo el tranvía se dijo en estas jornadas que cuando se inició en cuatro años se estaba ejecutando es decir los trámites tardaron cuatro años ¿cuál era cuál fue el éxito del tema? que políticamente había interés y tuvo apoyo político es decir el expediente fluía rápidamente el tren del sur lleva catorce años y todavía tiene pendiente la día y el peor perdona el peor tardó veinte años la pregunta es para que no se nos cabe el tiempo lo que ocurre es que eso nos pone melancólicos entramos en la melancolía es decir entonces con estos antecedentes ven posible que en los ocho años que nos quedan para el 2030 seamos capaces de planificar tramitar proyectar y construir lo que precisamos para cumplir los objetivos para el tema o sea es un tema concreto o sea lo ven posible es posible en ocho años llegar a esos objetivos honestamente creo que que no que vamos muy mal de tiempo precisamente la agenda 2030 establece esos objetivos de desarrollo sostenible y hay si no recuerdo llamar 169 acciones que deberían llevar a cabo los ayuntamientos en este caso el ámbito local para conseguirlo como bien comentas ocho años viendo toda la planificación que se necesita para conseguirlo porque no se planificó creo antes o sea no podemos antes Alejandro por ejemplo hablaba del corto plazismo yo honestamente mi trayectoria política es muy corta pero lo que he podido observar en estos años y principalmente desde que soy alcaldesa es que puede que haya faltado y no generalizo pero mi experiencia es que haya faltado esa planificación a largo plazo no pensando precisamente en el rédito electoral o en lo que porque yo me enfrento y hablo ya de un caso si me permiten más particular de toda la situación que vive el Valle de Guimar con el tema de vertidos con el tema de la depuración de agua y no ha habido una planificación anterior los ejemplos están ahí no los voy a señalar la situación por la que hemos vivido y hasta el mandato pasado y es así pues creo que se tomaron las riendas para realmente ejecutar las infraestructuras necesarias para conseguir realmente solucionar ese problema hasta que no las administraciones en este caso desde el Consejo Insular de Aguas desde el gobierno de Canarias con la ejecución real de los planes hidrológicos y en este caso con la cooperación que deba haber en esta competencia con los ayuntamientos hasta que no hubo una decisión política de apostar realmente por la ejecución de estas infraestructuras pues no se ha conseguido y ahora ya estamos hablando de que esas infraestructuras están ejecutadas o en vías de ejecución a punto de materializar y en donde los ayuntamientos estamos también destinando financiación para toda la infraestructura complementaria que hace falta para también ponerlo en funcionamiento y eso ha sido decisiones políticas han sido decisiones políticas que había que tomar en un momento determinado hace más de 20 años que no se tomaron en ese momento y cuando se tomaron ahora ya en un espacio de 6 años aproximadamente se van consiguiendo objetivos con lo cual para conseguir todos los objetivos de desarrollo sostenible y principalmente en el ámbito ambiental ahí ahora mismo se están acometiendo creo que decisiones también valientes con la ley a nivel nacional que se publicó en mayo la ley de lucha contra el cambio climático que hay objetivos claros ya medibles indicadores evaluación ahora con la ley que se está tramitando a nivel del gobierno de Canarias con toda la planificación energética que también ha sufrido sus parones y sus controversias con las decisiones de que que hay que implantar como se implementan las energías renovables que es por lo que todos apostamos y lo que establece pues tanto lo que comentabas antes de los acuerdos de París la agenda 2030 la agenda urbana para Naciones Unidas para Europa ahí hay están descritos los objetivos y están descritas las acciones y lo que hay es que tener voluntad política para poder impulsarla y desde luego la implicación de todos los empleados públicos para llevarlo también a cabo por mucha voluntad que tengamos a nivel político los responsables es algo que se retroalimenta debe haber esa implicación mutua tanto de en este caso los responsables públicos quienes somos elegidos para tomar esas decisiones escuchar a la población también y desde luego la implicación de los empleados públicos que han de ejecutar también esas esas decisiones que se toman a niveles políticos y lo que pasa porque no no soy ajena a los comentarios las reflexiones que han hecho los compañeros de esas de esos miedos o esas cautelas que puedan tener determinadas personas hay una por eso también hablamos de esa seguridad jurídica ¿no? de que se clarifiquen esas normas que haya la menor interpretación posible de cara a esa seguridad tanto para el que tiene que informar como para el que tiene finalmente que firmar una resolución conforme a esos informes técnicos y jurídicos ¿no? y antes me señalabas al principio que si me gustaría señalar también esa esa consecución de objetivos y ahora mismo con todo el abanico de posibilidades que se abre con la financiación europea ahora mismo si no se articulan y no hay articulados mecanismos de colaboración público-privada ahora mismo ya Europa está destinando muchísima inversión para el sector privado si esa si no hay esa coordinación y esa cooperación con el sector público no vamos a ser capaces de materializar toda esa esa asignación económica que 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 es fundamental para el desarrollo de nuestro territorio social y esos mecanismos esa seguridad jurídica ahora mismo creo que no la tenemos y y sería clave también para conseguir esos objetivos y que y que realmente no se demonice esa colaboración público-privada que se que se ha pensado durante mucho tiempo hay otros casos y otros ejemplos que no que 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 desde luego pero yo honestamente creo que que hay capacidad que hay mucha honestidad también en los en los responsables públicos que no debemos ser juzgados por las acciones que se hayan cometido en otros en otros momentos y y y creo que que podemos sacar adelante nuestros territorios total honestidad y con total cooperación y voluntad sobre todo voluntad lucha trabajo y compromiso yo no conozco otra cosa el trabajo constante la insistencia la persistencia es lo que es lo que realmente nos puede hacer avanzar y y honestamente estamos en un momento clave en un momento histórico también clave en el que las decisiones que tomemos sí que van a afectar a esos dentro de 10 15 20 años y y y hay una oportunidad magnífica con lo que como digo con financiación y esa calificación de norma de de norma y esa seguridad jurídica es lo que creo que habría que afinar también si en 8 en 8 años se pueden hacer muchas cosas solo hace falta que haya interés y y consenso cuando el gobierno de canarias decidió intervenir en los suelos turísticos y en la renovación y la modernización turística se inventó los pmm modificó la ley se buscó atajos para caminar yo recuerdo que en aquella época ya decíamos los demás también queremos un pmm de vivienda pública queremos un pmm industrial queremos un pmm terciario porque era encontrar un mecanismo para agilizar y acortar plazos y reducir y dar competencias muy por encima de las que realmente le correspondían o sea que si hay interés y consenso se puede hacer de hecho el gobierno del estado con los fondos europeos ya ha planteado varias veces los mecanismos de agilización porque son plenamente conscientes que con la estructura legislativa que tenemos no vamos a gastar ni un duro de Europa porque nos vamos a morir en la tramitación de todos esos expedientes o sea que si seguimos pensando en que vamos a estar con el mismo sistema en ocho años no nos da tiempo si tenemos suficiente interés y liderazgo y acuerdo y consenso entre todas las partes seguro que las cosas se pueden abreviar y se pueden conseguir muchas más cosas pero eso hay que hacerlo lo que yo decía antes el pacto del territorio el pacto del cambio climático llámalo como quiera pero que se pongan de acuerdo y que hagan medidas para que ese acuerdo se manifieste y se realice de alguna manera quiero ser positivo también como como Argeo en materia energética es posible en ciertos sectores cumplir los objetivos planteados a 2030 pero será complicado en materia de emisiones la Unión Europea ha fijado una reducción respecto a 1990 del 55% si no me equivoco a día de hoy estamos muy lejos sobre todo por lo que avanzaba Rufino al principio el 80% del consumo energético se lo lleva el sector transporte y es un adicto a los combustibles fósiles el 20% restante es para generación eléctrica ahí se está avanzando mucho más rápidamente y confiamos es por lo que comentaba en 2030 es muy probable que sí que se cumplan los objetivos pero solo en el ámbito de la generación eléctrica en el resto pues en movilidad y planificación territorial pues permíteme que sea un poco más pesimista a vida cuenta de nuestro de nuestro trayecto de nuestra trayectoria hasta ahora y y las perspectivas en en aspectos como bueno la tramitación va a influir evidentemente en la en en que se alcancen esos objetivos viene un esfuerzo importante ahora de la Unión Europea lo que estamos detectando de estos fondos NextGen que o NextGeneration que está que aproximadamente para el gobierno de Canarias pues se prevé una inversión de más de no lo sé para aproximadamente unos 3.000 millones de euros en los próximos cuatro años lamentablemente estamos viendo la escasa capacidad que vamos a tener para gestionar esos fondos hay propuestas hay buenas ideas precisamente porque hay que alcanzar esos objetivos que planteaba Rufino pero lamentablemente se ha visto como la ejecución presupuestaria de la administración pública ha tenido serias dificultades para un año convencional poder ejecutarlo no vemos que se estén dotando las infraestructuras las infraestructuras de medios humanos sobre todo suficientes para captar esos fondos y que realmente poderlos utilizar para alcanzar esos objetivos y si me permiten como tengo aquí una lo anoté hace ya tiempo una para que vean el grado de complejidad administrativa en la que nos estamos metidos pero como un ejemplo un ejemplo anecdótico teorema de Pitágoras 24 palabras principio de Arquímedes 67 palabras los 10 mandamientos 178 la declaración de la independencia de los Estados Unidos 1300 palabras la constitución de Estados Unidos y sus 27 modificaciones fueron 7800 comercialización del repollo en la Unión Europea 27.000 palabras bueno pues algo similar es a lo que nos enfrentamos muchas veces los técnicos en la tramitación una los técnicos la administración pública un infierno una selva jurídica que de aquí yo creo que uno de las peticiones que tiene que salir es la simplificación por favor la simplificación jurídica y simplificación legislativa reglamentaria etcétera yo me alineo en la línea más pesimista hace esos 8 años vamos a ver yo cité como uno de los elementos creo que hay que intentar mejorar y que se pueda aplicar la colaboración público-privada porque creo que las administraciones van a tener que hacer frente a muchas otras demandas sociales imperiosas pero claro en este momento de lo que yo conozco el empresario privado que llega aquí por supuesto en el tema territorial urbanístico edificatorio pero por lo que veo en la prensa incluso el que viene con intenciones de la industria del cine o de otras actividades tiene un panorama normativo muy complejo y por tanto no sé bueno a lo mejor Argeo nos puede explicar que yo no conozco bien el caso del suelo turístico ese ahí en Aricona buena lo que ha pasado con el plan insular el cabildo etcétera y seguro que puede explicar bien el tema del rique el inico que es otro caso singular de la isla quiero decir ahí hay unos intereses público-privados que en décadas no se han resuelto por la complejidad del problema entonces cuando tenemos problemas muy complejos lo que es absurdo pensar que lo resolvemos de una forma fácil y sencilla y hay una cosa que cuando yo me estudiaba las leyes que iban saliendo había unas leyes que las llamaban leyes de omnibus que metían muchas cosas nuevas pero todas esas leyes tanto estatales como canarias siempre había un apartado que era para simplificar los procedimientos siempre daba igual que fueran los procedimientos ambientales los procedimientos en carreteras siempre y en la práctica es que pasaban los años hasta la siguiente modificación legislativa y esa no había servido para nada bueno aquí podrían explicarnos posiblemente según dicen también se ha dicho aquí en estas mesas el mayor problema que tenga en este momento posible en Tenerife sea el problema de almacenamiento energético y pues yo estuve el fin de semana en Las Palmas hablando con unos compañeros y me estuvieron explicando el tema Chirasor y toda la complicación que tiene y frente a eso lo de Tenerife debe ser elevado a la enésima potencia y por supuesto no creo que esté resuelto en ocho años pero es que tampoco va a estar resuelto en ocho años posiblemente el plan general de Santa Cruz o el plan general de La Laguna o sea yo leía ayer en el periódico que el ayuntamiento de Santa Cruz hace unos días iba a sacar una ordenanza para permitir hacer edificios de apercamiento en altura bueno eso que está inventado en muchos sitios hace décadas pero todavía en una noticia de hoy la concejal anuncia que van a hacer un estudio a ver si se puede en la zona entre Méndez Núñez y el puerto aplicar ordenanza reguladora lo que se llama zona azul o zona verde perriciente estudiar a ver si se puede cuando Santa Cruz de Tenerife y La Laguna deben ser las dos únicas ciudades de España de más de 20.000 habitantes que no tienen esa ordenanza claro estamos a un nivel tan lejos de a lo que hay que llegar para poder cumplir todos objetivos por ejemplo cuando explicó José Ricardo la semana pasada esa culpa de Las Palmas Gran Canaria que ellos habían obtenido creo que 16 millones de euros de dinero de fondos europeos porque tienen un plan de movilidad urbana cosa que aquí ni está ni se le espera o sea seamos conscientes y sin ese plan no te dan por lo visto esos fondos claro vamos a vamos a ser realistas de con qué herramientas jugamos para ver cómo podemos avanzar algo hacia esos objetivos se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría hacer una pregunta casi de sí o no o sea de muy poco tiempo para dar paso a la gente se está desmantelando y se sigue o se ha desmantelado y se sigue desmantelando la administración pública pues hace poco yo leía unas declaraciones de dos consejeros el de obras públicas de la planificación el de obras públicas decía que tenía 11 ingenieros en todas las islas para dirigir para llevar 250 millones de obras y el otro pues decía algo similar que no tenía nadie para gestionar los fondos se ha desmantelado la administración pública y las encomiendas que se están haciendo a empresas públicas está generando una especie de competencia desleal que puede terminar con el conocimiento que tienen los privados o sea vamos a ver si lo solucionamos en un minutito cada uno yo sé que es complejo bien brevemente antes antes yo mencionaba algo al respecto la falta de precisamente recursos humanos en cada una de las administraciones y al final nos vemos afectados por esa normativa nacional que tiene que ver fundamentalmente con normativa respecto a haciendas locales respecto a en concreto la ley de estabilidad presupuestaria de racionalización de la administración pública publicadas ya hace el año 2012 2013 y con relación porque no puedes aumentar el gasto como te gustaría ahora hemos vivido debido también a la crisis de la COVID la suspensión de reglas fiscales en el año 2021 y también con la cláusula que ha puesto en marcha la Unión Europea que permite que los estados suspendan esas reglas fiscales en nuestro caso en nuestro país se ha prorrogado digamos al año 22 para el año 23 ya no se está hablando de suspensión sino de flexibilización vamos a ver en qué queda porque vamos a seguir necesitando que se que se suspenda no sé que se flexibilicen y esas leyes hasta el momento no te permiten aumentar en este caso el capítulo 1 tanto como te gustaría es decir no podemos contratar cuanto queramos porque los capítulos 1 de los presupuestos de cada una de las administraciones no pueden crecer lo que queramos o lo que necesitemos están limitados por unos porcentajes y si te pasas la subdelegación del gobierno el ministerio te está preguntando por qué y no lo puedes hacer y por otro lado los procesos de estabilización y de consolidación en este caso también por la reducción de la temporalidad del empleo público que ahora mismo pues hay mucha incertidumbre de qué va a pasar para estabilizar a todas las personas que en su día bueno pues están contratadas las administraciones públicas no por los procedimientos ordinarios hay mucho personal laboral hay que bueno ahí toda esa fase ahora mismo hace que haya mucha incertidumbre para porque se va a limitar la contratación de interinos bueno todo ese proceso ahora hace por un lado no puedes gastar todo lo que quieras para contratar y los procesos para incorporar a la administración pública ahora mismo hay una total incertidumbre para ello con las demandas que también ya interponen los propios empleados y demás ahí hay digamos que ahora hay una conjunción de factores que no posibilitan el que podamos contar ahora mismo con más recurso humano para nutrir las administraciones el gobierno de Canarias vamos nos encontramos nosotros de la FECAM que tenemos esa interlocución tan o sea directa y tan fluida estamos viendo una auténtica por ejemplo hemos firmado un convenio para que los ayuntamientos puedan utilizar las listas de reserva que sacan las otras administraciones cabildos o gobiernos y ahora mismo llevamos un año de convenio y todavía no se ha podido aunque haya adhesiones todavía no se ha podido materializar por digamos el colapso de tramitación que hay en la propia dirección de función pública con lo cual digamos hay un bucle que se retroalimenta y que no hay manera de salir de él a no ser que se flexibilicen esas normas estatales al igual que pasa con la ley de contratos al igual que pasa con otras normas que no hay potestad en el gobierno de Canarias para poder cambiar si no es a nivel nacional y eso ahora mismo es lo que está pasando es la realidad que vivimos un minuto aparte de lo que ha comentado Mario Brito efectivamente hay una las dos preguntas quizás están concatenadas además de las limitaciones presupuestarias que ha marcado el Estado a la pregunta sí efectivamente creo que se está hay un pequeño desmantelamiento o al menos la demanda de técnicos en la administración pública es muchísimo mayor para la se necesitan mucho más técnicos para atender la cantidad de expedientes por un lado y la ley de contratos del sector público por otro lado se está haciendo que ante esa demanda de expedientes se abusen de los medios propios las empresas públicas están completamente bueno se han creado pseudo administraciones públicas en aquí en el gobierno de Canarias y de más lejos y en distintas corporaciones en distintas en otras comunidades autónomas que evidentemente en muchos aspectos suplen las funciones de la administración pero es verdad que en otros están usurpando o al menos están pisando el el terreno de los profesionales privados no no quiero ya una vez me metí en un jardín un presidente del Cabildo también ingeniero industrial me me llamó la atención por precisamente no me gustaría que aunque ya está jubilado ese ingeniero industrial y presidente del Cabildo de Tenerife pero me 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 pegó un un pequeño golpito precisamente por decir esto mismo pero yo creo que es una evidencia ¿no? GESPLAN 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 se le ha encontrado planificando en Agadir creo que en fin se creó para un para un ámbito determinado y los profesionales del urbanismo se lo encontraron a esa empresa pública en en Marruecos entonces bueno quizás tenemos que hacernos ese tipo de preguntas ¿no? que para qué queremos esos medios propios y esas empresas públicas que ocupen el espacio que necesitan realmente que se crearon para un fin concreto que normalmente es donde no llega la empresa privada pero cuando la empresa privada llega yo creo que tienen que dar un paso al lado ¿no? Yo como te diría te diría Rufino que como se suele decir en algunos ámbitos políticos me alegro mucho que me haya hecho esa pregunta porque la verdad es que es una situación francamente sangrante yo no creo que la administración se esté desarmando yo creo que está mal organizada probablemente haya demasiado gente en determinados puestos y poca gente en otras quizás donde menos gente haya sea en la parte técnica arquitectos ingenieros y donde más hay es en la parte de geógrafos y jurídicos yo llevo desde hace tiempo haciendo una estadística y en cada reunión a la que voy reuniones básicamente de planeamiento o incluso de edificación de 10 personas en la mesa 8 son jurídicos y el resto ya veremos qué es lo que son ¿no? ahí hay una desproporción en la administración respecto de la capacidad de respuesta a la problemática en la que está y ante eso lo que ha hecho la administración como les contaba yo antes respecto de las figuras de los PMM o alguna de las fórmulas que tenía la ley del suelo 2017 como los proyectos de interés insular que luego se encargaron de echarlos a perder o de las ordenanzas provisionales busca atajo ¿y cuál es el atajo? la encomienda a medio propio ¿qué es lo que hace GESPLAN? GESTUR en algunos casos TRAXAMENO es convertirse desde nuestro punto de vista falsamente en medios propios de todo tipo de administraciones GESPLAN durante muchos años fue medio propio y medio propio del gobierno de Canarias su capital hasta hace poco el 100% pertenecía al gobierno de Canarias y tenía el gobierno de Canarias capacidad de controlar sobre ese medio propio eso es ser medio propio de una administración tener ser medio propio GESPLAN del ayuntamiento del puerto de la Cruz que el único representante que tiene es a la presidenta de la FECAM sentada en el consejo de administración de GESPLAN eso no es medio propio eso es para mí un atajo que lo que está fomentando es la competencia desleal sobre el resto de los técnicos van a acabar no es que estén desmantelando la administración es que no están desmantelando no podemos competir contra eso la ley de contratos del sector público es una ley compleja hay que hacer unos pliegos de condiciones técnicos y administrativos complejos hay que hacer toda una serie de trámites que es más fácil acordar en el pleno hacer un convenio de medio propio a GESPLAN y después hacer una adjudicación directa de cualquier tipo de trabajo hace poco el ayuntamiento del puerto de la Cruz hizo a GESPLAN como medio propio del ayuntamiento y le encargó la redacción del plan especial del conjunto histórico del puerto de la Cruz por 250.000 euros sin participación pública sin concurrencia ni nada por el estilo y después va a GESPLAN tres meses más tarde saca una oferta de empleo público de un arquitecto para poder redactar el plan especial de protección del conjunto histórico del puerto de la Cruz con lo cual realmente ha mentido dos veces porque ni es medio propio que es lo que venimos defendiendo nosotros ni tenía los medios porque los tuvo que contratar posteriormente ¿a dónde voy? que todo esto sí, agilidad sí, hagamos el esfuerzo de que las cosas salgan adelante pero también entre todos tenemos que respetar lo que no puede ser es que la administración no pueda crecer porque tiene unas limitaciones presupuestarias los profesionales no podemos participar en esa concurrencia pública de contratación pero GESPLAN crece una barbaridad de empleo público porque son empresas públicas contratando a un montón de gente y sí, que no dudo de que haga una parte de formación a todos esos técnicos pero es que nos vamos a quedar sin nadie fuera en la calle bueno, voy a compensar con medio minuto nada más yo creo que como no creo por las cosas que ha explicado la alcaldesa que la administración vaya a ser capaz de en los próximos años aumentar la captación de técnicos yo insistiría en que por lo menos los que estén los que hay ahora que estén bien formados y para eso simplemente creo que aprovechando que estamos aquí tres colegios y la FECAM creo que los colegios que además hoy en día pues por ejemplo el nuestro tiene un plantel de jubilados importante podrían formar a esas jóvenes generaciones o sea a esos técnicos que llevan a lo mejor saben mucho de BIM pero no conocen la práctica cotidiana de la profesión y tal vez dado que pues los profesionales son los que hay por lo menos que estén bien formados y los colegios creo que podríamos ofrecer una buena colaboración con seminarios con jornadas con especialistas de determinadas ramas como por ejemplo con la FECAM 30 segundos Rufino bueno hay una pregunta hay una pregunta en el chat Antonio Hernández comenta respecto a la carencia de técnicos superiores de proyectos de obra civil entre paréntesis urbanismo hay en esta provincia una matrícula de 10 alumnos no tiene atractivo porque su demanda no es no se evidencia es que hay que reconocer bueno puede contestar mejor Argeo es que hoy en día bueno Argeo Jorge otros hoy en día trabajar en urbanismo es un cierto grado hay que tener un cierto grado de masoquismo ¿no? porque aunque el plan que te encargan tenga unos honorarios más o menos suculentos la tramitación las veces que tienes que contestar alegaciones resolver dudas todos los temas sectoriales evidentemente creo que trabajar en urbanismo es mucho menos rentable que trabajar en edificación o en nuestro sector en carreteras o en depuración de agua esa es la la realidad yo creo que la el urbanismo tiene ha tenido aparte de aquellas cuestiones de una mala prensa porque siempre me acordaré cuando mi madre me dijo tú que te dedicas al urbanismo no te estarás metiendo en ningún lío porque claro tú ves en la prensa ves corrupción ves gente que entra en la cárcel y piensas que realmente no eso es un avispero el urbanismo mejor no me meto ahí sin embargo lo que nos seguimos dedicando a eso es porque creemos que eso sirve para algo que pensar en mejorar la ciudad pensar en un modelo de isla pensar en crear cosas positivas en el interés general vale la pena lo de los honorarios suculentos eso fue en otra época José María porque ya hace mucho tiempo que ni son suculentos ni probablemente sean honorarios desgraciadamente ¿alguien de los presentes quiere intervenir? ¿qué hay? Buenas tardes seré breve una pregunta para la alcaldesa ¿se es consciente desde el ámbito político en general no estoy hablando solamente del tema del municipalismo de este problema hay 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 pensamientos ya sobre determinadas acciones está claro que estamos en un bloqueo total yo diría que hay un fracaso social en la capacidad de planificar de redactar planamiento de gestionarlo etcétera etcétera y luego otra pregunta para los ponentes ya para ir en concreto en un tema concreto esto empieza por la necesidad de de modificar la ley 2017 la ley 4 de 2017 hay que desmantelar por lo menos para quitarle carga munición jurídica para decirlo de alguna manera gracias en cuanto a la a la conciencia obviamente todos estamos bastante implicados concienciados a todos los niveles de la administración para intentar modificar actualizar las normas que permitan esas en el caso de poder contar con mayores recursos como decía las normas ahora mismo aún que están vigentes están condicionadas también por la norma europea que también nos obliga a reducir la deuda que tiene también el Estado aún aunque se haya flexibilizado como digo con la suspensión de las reglas fiscales y con la como saben también antes lo nombraban los compañeros acerca de los fondos europeos no todos son subvenciones hay préstamos también con lo cual se condicionan a nuevas normas desde las administraciones en concreto de los ayuntamientos estamos abogando porque precisamente se nos deje y sobre todo en esta época excepcional para poder cumplir esos objetivos de desarrollo y esa planificación que todos necesitamos poner en marcha estamos reivindicando esa modificación el que siga durante unos años más esa flexibilización de las reglas fiscales que se articulan desde el Estado los otros mecanismos para cumplir con Europa con la devolución o con el cumplimiento de la reducción de la deuda pero que eso no se traslade en este caso a la administración más cercana que somos los ayuntamientos eso pasa por el que podamos incrementar ese gasto en capítulo 1 y en que se elimine porque va concatenado antes no nombré las tasas de reposición o sea que se permita por la ley de presupuestos generales del Estado que podamos realizar esas contrataciones en el gobierno en el gobierno de Canarias se está trabajando también me consta con el Ministerio de Administración Pública para precisamente conseguir esa flexibilización en las tasas de reposición pero ahora se está centrado en la norma en la ley que se está como saben hubo un intento de real decreto que finalmente no prosperó en el Congreso y se está tramitando como proyecto de ley para la estabilización y de los empleados públicos para la consolidación con lo cual eso ahora mismo es lo que se está trabajando se es consciente y todos tenemos el interés en poder contar con los recursos para salir de este burque en el que estamos ahora mismo eso se es consciente y se está trabajando en la solución pero digamos que depende de muchos factores como he comentado y esperemos que haya una solución y el que se aclare esa ley yo creo que va a dar mucha luz sobre cómo se pueden articular los procesos hasta el año 24 que son los plazos que está manejando el Ministerio para todas las administraciones no solo ayuntamientos sino cabildos también diputaciones con CELS y gobiernos autonómicos Santiago creo que habría que modificar algo más que la ley del suelo de Canarias habría que atacar a un montón de leyes sectoriales al Estado y después de haber hecho todo eso yo creo que hay que hacer vuelvo a insistir en la idea del pacto el consenso la concertación vamos a ponernos de acuerdo en cómo lo interpretamos pero desde el punto de vista de vamos a hacer todo lo posible para que esto salga si este camino o esta propuesta no es correcta o tiene problemas vamos a resolverlo para quitar esos problemas y que esto salga si entre todos hemos decidido que eso es necesario evidentemente tiene que haber mecanismos de control para que la gente no haga burrada por supuesto aquí no vale todo pero sí que aquellas cosas que hayamos decidido entre todos que valen la pena vamos a luchar también entre todos para que salgan y no sea una pelea continua efectivamente vamos a ver cambiar la ley además normalmente la experiencia que hemos tenido cuando se han cambiado las leyes se han introducido nuevos mecanismos nuevos los reglamentos ya han pasado a tener no sé cuándo más que lo del repollo ¿no? de los reglamentos que tiene el gobierno de Canarias en este momento no sé si han contado las páginas pero deben ser bueno por citar cosas concretas o sea por ejemplo ¿qué problemas tiene Tenerife ahora? pues por ejemplo está el tema del almacenamiento energético o el problema del puerto de los cristianos puertos de Fonsalía para resolver esos problemas para abordarlos lo que hace falta creo que lo citó la alcaldesa en otra sesión de esta es la cogobernanza lo que la antigua ley era el artículo 11 que las administraciones estaban obligadas a entenderse entre ellas no a ponerse palos en las ruedas para evitar o por temas de competenciales o porque yo sé más de patrimonio histórico que tu cabildo o tu ayuntamiento no sé qué entonces pues son dos ejemplos claros que si las administraciones se pusieran buscaran pues el bien común y trabajaran con un cierto grado de posibilismo de posibilismo o sea no pretendemos que el puerto de los cristianos cambie pasado mañana pero si al final por poner un reto aquí por si los organizadores vuelven a convocar unas jornadas para dentro de cuatro años pues analizar si los informes que ha pedido el gobierno de Canarias sobre el puerto de Fonsalía de los cristianos que van a estar en marzo pues si dentro de cuatro años tenemos un cierto consenso una cierta aplicación de la cogobernanza para que puertos del estado costas consejería de transición ecológica ayuntamiento de Arona cabildo insular hayan puesto los mimbres para que salga una solución en beneficio de los ciudadanos que no es fácil pero eso en cuatro años y para eso no hace falta cambiar la ley para eso aplicar no sé qué artículo será ahora antes era artículo 11 cooperación administrativa no hace falta cambiar la ley para resolver los problemas y lo mismo podríamos decir si hay que resolver pues si Metropolitano consigue poner el tranvía hasta la gallega pues para eso no hace falta cambiar la ley es cooperación interministrativa bueno son las 8 de la noche 8 y 4 para ser más exactos y hay 4 turnos de palabra pedida si alguien si alguien quiere si no a ti ya te tengo registrado si hay 4 turnos de palabra pedida si les parece pues cerramos el turno para evitar que esto se nos alargue demasiado tiene la palabra Carlos Silva dentro de un respeto al tiempo no me refiero a que si hay 4 preguntas se cierra como tengo el micro me toca Jorge hablar si primero traer una imagen que para que una vela brille no hace falta apagar las demás la importancia de este ciclo no lo voy a comparar con otros pero que es imprescindible la reproducción de lo que aquí se ha dicho me falta oír algunas de las de las ponencias pero con la claridad que se ha puesto con la enterefa integridad profesional y personal me parece que es ineludible que que salga no ya de lo que han estado padeciendo las últimas décadas los profesionales sino como se dijo me pareció una delicia oírlo la deuda a la ciudadanía con esto lo que quiero decir es lo que se ha expuesto de resúmenes que creo que están escritos llegar a unas conclusiones esas conclusiones pasarlas de nuevo entre los ponentes y entre los colegios profesionales la fundación y recogiendo la larga tradición que tiene esta casa desde sus principios de amigos del país del futuro del país simplemente pensar en un millón cien mil personas entre herifes no lo puede aguantar porque hoy no lo puede aguantar entonces lo que quisiera es que no quedara en dique seco la claridad con la que se han expuesto las cosas sino que se prepare y yo creo que es un buen púlpito que amigos del país haga llegar a diferentes medios de comunicación no mandar que salga un artículo sino ir evaluando para que en los próximos ocho meses porque son tantos las cosas que se han señalado y tan correctamente que hay que irlas separando lo que solía ser unas conclusiones pues en vez de que se publiquen las conclusiones y todos quedamos muy bien sino tal tema se saque para que llegue al gran público sino las administraciones los colegios y cuando hago ruido hay muchas cosas seguiremos así y dentro de cinco años si no hemos cambiado el rumbo creo que ya Tenerife y al decir Tenerife cualquiera de nuestros territorios ¿no? sí agradecerle a la a la Presidente de la Federación que mantenga esa esperanza de futuro creo que hay que ponerlo se fían de que no no hay que ser pesimista pero tenemos que informar para que sean cómplices de su propio destino a la ciudadanía no, no, no es una es una propuesta que hago el tema no es una pregunta sino una propuesta de que las conclusiones que se han ido exponiendo se preparen y se y yo para que no quede en el aire creo que el anfitrión debe hacerlo el el divulgar yo voy a ser muy breve me quedé profundamente disgustado la semana pasada en el debate del problema de Fonsalía que decía Senante por la forma que los ponentes lo discutieron me quedé plenamente eso y entonces yo tan solo y muy rápido tres felicitaciones a los cuatro ponentes de la mesa redonda por la claridad técnica y expositiva en particular también reiterando la anterior postura a la alcaldesa sobre todo por estar aquí con técnicos nosotros no somos enemigos de nadie al revés tratamos de ayudar no, lo digo por otro sé que no lo ha dicho animar animar a sus compañeros muchas felicidades a Jorge y a Rufino por este ciclo y sobre todo también por acogerlo a la Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife muchas gracias por el ciclo y que se pueda repetir Hola, buenas noches tengo que felicitarles desde luego porque han conseguido y lo digo de verdad y sinceramente ratificarme en mis convencimientos personales yo ya estoy instalado como bien decía Rufino García yo estoy instalado ya en un estado de ánimo deprimido no tanto como José María Senante que dice que ya está en la en el pesimismo ¿no? hay alguien responsable han hecho un diagnóstico perfecto perfecto y están señalando a la administración no técnica sino política a la que toma decisiones políticas que son las que realmente organizan y coordinan la administración pienso que carecemos de una dirección política adecuada para organizar este desastre de desplanificación que tenemos que no conduce a nada yo estoy convencido a pesar de que haya una persona que representa al municipalismo yo estoy convencido de que la política aquí en Canarias no pasa por un por un compromiso con un desarrollo de apoyo a las instituciones locales de eso estoy convencido porque Mario Arocena y Arocena que creó el primer estatuto de autonomía que conozco perfectamente hace ya 100 años 102 años y que dio lugar a que se hayamos tenido un estatuto de autonomía actualmente en vigor un estatuto que crece en competencia no con incompetencia sino en desarrollo estatutario que pasó de 70 a 80 artículos a 200 y pico para nada para no tener eficacia administrativa para pasar de 60 a 70 diputados y sin embargo la eficacia la productividad que aquí se demanda no se refleja en esas ideas yo estoy convencido de que no van a delegar competencia en los municipios en los municipios la autonomía tan reclamada de la autonomía municipal que sería base fundamental para que fueran los órganos técnicos de los ayuntamientos los capaces de aprobar los planes de urbanización de planificación territorial y demás no están por la labor no quieren desprenderse de poder el organismo autonómico de canario está desarrollando no las singularidades canarias que tanto demanda por sus especificidades cara a madrid sino sencillamente para prácticamente coartar cualquier tipo de iniciativa y coarta totalmente las iniciativas de la productividad que tienen las grandes empresas que tenemos aquí en canarias que están sometidas totalmente al poder político hay responsables que son los políticos alguien ya lo decía ahí hay que buscar los responsables los responsables son las políticas y desde luego yo lo que demando y a la alcaldesa es alcaldesa por lo visto no tengo así bueno pues pues lo lamento lamento porque es que están utilizando la propia federación canaria de municipios que debería ser totalmente independiente del gobierno autónomo está totalmente controlado por el gobierno autónomo entonces ese municipalismo que se demanda para tener capacidades organizativas e incluso de iniciativas creativas fuertes porque es que si no no tiene sentido que existan 33 municipios aquí en Tenerife concretamente 88 en canarias porque es que están absolutamente desprovistos de financiación de recursos y lo que le están induciendo a meter más personal pero sin capacidad de desarrollar iniciativas creativas y productivas y lo que están haciendo pues un aburrimiento que es la melancolía que decía Rufino yo ya estoy instalado en el aburrimiento en la melancolía y prefiero no caer en el pesimismo pero le veo muy mala perspectiva para Canarias gracias tiene la palabra dos frases breves una es yo en mi equipo tengo a cuatro personas y que son de empresariales bueno ese ámbito si yo tuviera dos ingenieros sacaba más trabajo adelante pero no claro la administración necesita flexibilidad a la hora de contratar la política de recursos humanos y segundo yo con todo mi respeto por los veteranos que están aquí yo echo en falta que la gente de mi generación se interese por esto y yo soy un ejemplo de una generación o de un un entorno que se fue a estudiar a Madrid y ahí se han quedado la gente que se fue para allá es muy difícil volver aquí hay que hacer un sacrificio y es mucho trabajo la administración no lo pone fácil la gente se queda allí o se va a extranjeros empecé por alusiones no sé si la alcaldesa primero quiere bien yo si me permite por alusiones creo que obvia a ver yo respeto obviamente lo que está comentando no tengo el placer de conocerle no le no pero la emisión si de la opinión yo me quedo bastante impactada con eso de que el gobierno controla la FECAM la verdad es que si me sorprende porque porque no es tal pero bueno no lo puedo compartir totalmente respetable no sé si he interpretado bien sus palabras desde luego nosotros lo que sí trabajamos es intensamente con el gobierno ante las reivindicaciones que nos plantean que plantean todos los compañeros alcaldes y alcaldesas de los 88 municipios canarios que creo que también es una de las grandes fortalezas de la federación que aglutina a todos no pasa como en otras federaciones territoriales o la propia FEM a nivel nacional la federación los aglutina y además estamos reconocidos en el Estaduto de Autonomía como interlocutores institucionales ante el gobierno lo cual también y yo no puedo hablar ni puedo pero sí puedo sí soy responsable de lo que estamos ahora mismo impulsando desde la federación y me consta del enorme esfuerzo que realizan todos los compañeros de cualquier consulta que realizamos porque además creo que estamos inmersos en diálogo con todos los departamentos del gobierno y no bajo ningún control al contrario creo que somos bastante dialogantes negociadores y en muchas ocasiones muy reivindicativos hasta cierta beligerancia en algunos planteamientos en el sentido de ser exigentes con que se cumplan realmente porque sí que pasa yo sí su percepción bueno yo desde luego sí creo que por lo local sí que pasa toda la vida de los ciudadanos y el ámbito local sí que puede intervenir y debe intervenir en esos instrumentos de 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 planificación de desarrollo territorial y social y eso es lo que realmente estamos reivindicando desde el municipalismo y estamos luchando porque realmente se reconozca el papel con la norma que es necesaria de intervención total y efectiva en el territorio y eso ahora con la ley del suelo y ya se usted aludía que no podemos que no podemos aprobar precisamente la ley del suelo sí que permite aprobar ya el planeamiento por parte de los ayuntamientos con simplificación pero es verdad que la falta de recursos humanos a la hora de esos informes que antes se aludían preceptivos con el órgano ambiental y demás no todos los ayuntamientos cuentan con el recurso humano para poder constituirlo y poder tenerlo propiamente y tiene que acudir a un cadil o tiene que acudir al gobierno de Canarias y ahí al final todo pasa por lo mismo falta por la pasa por la falta de esa capacidad de recursos humanos porque ahora mismo la norma sí lo prevé entonces bueno ahí quería compartirlo porque totalmente respetable pero no podía compartir la la reflexión muchas gracias yo solo quería decirle una cosa y es que para que se hagan una idea de la complejidad como decía antes José María que las cosas complejas no son fáciles de resolver en un metro cuadrado de suelo de Tenerife está sometido como mínimo a cinco niveles de normas la normativa europea la estatal la canaria la insular y la municipal eso a lo gordo porque luego cada cosa de eso tiene distintas legislaciones sectoriales ordenanzas municipales pero yo creo que hay que apostar que cada uno se dedique a lo suyo hay que apostar por los municipios por el gobierno hace años se puso de moda en Europa el concepto del gobierno de las ciudades que lo podríamos trasladar o asimilar al gobierno de los municipios si cada uno se dedica a lo que le corresponde a su nivel de corresponsabilidad seguramente nos irá a todos mejor y nadie tiene que tutelar a nadie ni nadie tiene que vigilar a nadie para eso llegado el caso ya estarán los tribunales pero por favor que cada uno se dedique a lo suyo y que luego seamos capaces de tener una mesa tener un lugar de concertación donde nos podamos sentar aquellas cosas que rozan que no son capaces de encajarse que podamos realmente hacerla de una manera concertada y no de una manera impositiva por la vía del informe preceptivo y vinculante gracias yo para terminar y para no ser el único más pesimista quiero aportar algo de la cultura dije al principio que la cultura es básica para todas las cosas que estamos hablando y la cultura de la movilidad para el tema de la descarbonización que es uno de los retos que planteaba esto hay que tener pues me voy a limitar a leer un verso de un poeta local y es que dice que presentir el amor jamás detiene el tráfico hay que trabajar así y para dar esperanza y confianza al único joven de la sala espero que haya muchos más viéndonos por los medios tecnológicos pero hay otro poema de Mario Benedetti que dice lento viene el futuro lento pero viene espero que ustedes sean capaces de abordar ese futuro yo desconozco que perfil profesional tienes me uno a las palabras de mi compañero de mesa pero te invito a que te acerques a tu colegio profesional nosotros y te puedo hablar desde el ámbito de la ingeniería industrial pero estoy convencido de que desde la arquitectura y la ingeniería de caminos también intentamos acercarnos a ustedes pero muchas veces no sabemos lo que ustedes necesitan o lo que ustedes quieren porque no participan ese es el gran problema están más preocupados quizás en no sé en otros en otros ámbitos y nos gustaría que compartieran con nosotros o sea cómo poder llegar a no quiero decir la juventud porque parezco ya un abuelo y no estaría feo pero sí que nos encantaría que desde tu generación pues le compartieran porque muchas veces estamos nosotros somos los que estamos perdidos no sabemos qué ofrecerles a ustedes igual en fin les planteamos otras cuestiones que no necesitan y sin embargo lo que acabas de comentar el desarraigo lo que cuesta volver aquí el sentimiento de poco futuro que realmente de las jornadas se deduce pero me encantaría terminar con una palabra con palabras de esperanza yo creo que hay mucho por hacer todavía de hecho para eso estamos aquí para intentar diagnosticar un problema y que ustedes realmente sean partícipes de ello y lo cambien como sea porque si no el fracaso el fracaso social será evidente bueno muchas gracias a todos estamos terminando terminamos el ciclo en el ciclo se habla en el papel de la portada de pacto de pacto verde seguramente sería bueno que en este pacto igual se sacaran los temas partidistas se apartaran y lográramos el consenso pero pacto verde y pacto generacional o sea digamos que seguramente tenemos que terminar con esperanza yo creo que la hay primero quiero agradeceros a todos todos los que han participado han sido 16 conferencias creo que todas han puesto sobre la mesa temas importantes han sido conferencias puramente técnicas que lo que se ha intentado aportar es hacer diagnósticos y dar soluciones donde las hay o si no temas paliativos pero en este tema tenemos claro que los gobernantes y los políticos son los que gobiernan pero seguramente no se puede gobernar sin los técnicos o sea que los técnicos siempre hemos estado en el oscurantismo o no hemos participado somos como algo invisibles bueno esta vez hemos querido decir nuestras historias gracias a todos por participar a los que estáis aquí en la mesa muchísimas gracias a los que han participado a la Real Sociedad Económica pues por el apoyo que hemos tenido la fundación nos habéis acogido en un sitio fantástico yo soy miembro también de la Real pero me he sentido terriblemente agropado por Soliño y por Nelly o sea muchas gracias por todo y me gustaría terminar con con una reflexión ayer antes de ayer en una de las conferencias se pusieron el tema del plan de inundaciones se dijo al final que el tema era erróneo pero simplemente el plano seguramente nos tiene que hacer pensar no sé si es erróneo para el 2050 pero igual no lo es para para el 2095 digo que nos debía hacer pensar y sobre todo un tema de que seguramente el futuro va por los jóvenes es decir yo creo que informarles educarlos y concienciarlos en esta historia es fundamental seguramente empezando por los institutos y la pregunta que nos debemos hacer los más veteranos es ¿qué mundo les vamos a dejar? porque a mí me preocuparía que la pregunta que me hicieran ellos que seguramente mis nietos me la pueden hacer es ¿qué mundo nos vas a dejar? entonces bueno reflexionemos sobre lo que tenemos que hacer para que para subsanar y revertir la situación y muchísimas gracias gracias a todos por nuestra parte por mi parte muchísimas gracias gracias Rufino realmente bueno gracias a todos los que han participado en esta jornada gracias a Rufino que como bien saben todos es el que se ha llevado el grueso del trabajo ¿no? y el que ha tenido que lidiar con cada uno de ustedes con las distintas acciones charlas etcétera ¿no? gracias a la Fundación Agustín de Betancur y entiendo que es una colaboración que con la Real Sociedad tiene perspectiva de poder continuar de forma exitosa en el futuro y yo casi lo que estaba pensando es vivimos en una tierra privilegiada desde el punto de vista biológico desde el punto de vista geográfico desde el punto de vista climático desde el punto de vista cultural e histórico no lo estropeemos más de lo que ya a lo mejor estamos estropeando y lo que se trata es de intentar vivir en esta tierra como nos gustaría no digamos con unas circunstancias que pueden ser bastante dramáticas en un futuro no tan lejano ¿no? ya nos tocó un delta digo por hablar de una catástrofe meteorológica y las previsiones de crisis climática pueden ser muy graves en los próximos años hay otra palabra otro término que ha venido flotando en distintas ocasiones que es el tema de capacidad de carga ¿cuántos podemos vivir en esta tierra? ¿cuáles son los recursos que tenemos para poder vivir? es un tema de los que habrá que debatir no estamos produciendo los alimentos que necesitamos la mayor parte está viniendo de fuera creo que son temas que hay que reflexionar y que encajan precisamente en lo que es la planificación pensar que hacia dónde vamos y cómo llegar a esos objetivos una vez que nos pongamos de acuerdo porque si no sabemos a dónde vamos lo más probable es que lleguemos a otro sitio pues sin más creo que el director quería dirigirme unas palabras bien vamos a cerrar este ciclo pero yo quisiera unirme a los agradecimientos que se han expresado aquí y especialmente quería felicitar a los dos organizadores de este ciclo que como han dicho han tenido 18 conferencias 15 en realidad 15 han sido conferencias y 3 mesas redondas y por esta tribuna han pasado 25 personas que han compartido con nosotros toda su experiencia y creo que debemos felicitarnos porque a mí me parece que este ciclo ha sido un éxito un éxito en el número de personas que dentro de los límites que establecen las normas sanitarias han estado presentes en esta sala por aquellos que nos han seguido y por el impacto que ha tenido en los medios y en la sociedad a ese impacto no es ajena la colaboración de Cándida Carballo que ha hecho resúmenes entrevistas y se ha ocupado de difundir lo que aquí se hablaba así que Cándida también gracias a ti por tu trabajo y aquí se ha mencionado algo que no quisiera dejar pasar yo creo que recuerden en fin no sé si ustedes disculpen una pequeña anécdota personal cuando hice el servicio militar una de las lecciones que se nos daba era las fases de una batalla no sé si algunos de los presentes lo recordarán las fases de una batalla uno puede creer que la batalla termina o con derrota o con victoria normalmente se contempla la victoria la derrota se deja se obvia acaba con la victoria y eso era lo que cuando nos preguntaban respondíamos los reclutas ¿cuál es la última fase de una batalla? la victoria pues no la última fase de una batalla es el aprovechamiento del éxito esa es la última según la doctrina militar que hace mucho tiempo que ya recibí pues bien creo que debemos aprovechar el éxito y para mí aprovechar el éxito es ver si somos capaces de sintetizar lo que aquí se dijo en cuanto a las deficiencias necesidades y propuestas de mejora que se han hecho y elaborar con ello un informe que luego podamos distribuir tenemos ya experiencia a lo largo de la historia pero una muy reciente en el mes de junio un miembro de esta real sociedad preparó un informe sobre la estimación del PIB de Canarias demostrando que el PIB de Canarias está sobrevalorado y que como consecuencia de eso Canarias recibe menos fondos de la Unión Europea de los que debiera recibir ese informe fue presentado publicado se envió una copia a cada uno de los miembros del Parlamento al gobierno por supuesto se tomó en consideración todavía ayer me enteré de que el gobierno está discutiendo ya con el gobierno de Madrid y sobre todo con el INE el Instituto Nacional de Estadística los criterios porque obviamente se le aplican criterios a Canarias que no se le deben aplicar y por lo tanto ha tenido un cierto eco ¿por qué no hacer lo mismo con este? Elaborar sintetizar Rufino me mira así como diciendo no me cargues con más trabajo pero elaborar o sintetizar un informe que podamos hacer llegar al Parlamento y a las autoridades y que les puede hacer reflexionar yo estoy seguro que lo conocen aquí tenemos una representante del municipalismo y conoce muy bien los problemas pero bueno reiterarlos e incitar a una reflexión a un estímulo dárselos también a los miembros del Parlamento que quizá como pasó con el informe del PIB lo discutan en Parlamento en sesión parlamentaria y tal vez eso ayude ahora que dentro de dos años vamos a tener elecciones pues ayude a lo mejor a que esas ideas se filtren en los programas electorales no lo sé yo como ven no soy pesimista sé que me asustan lo que aquí se ha dicho porque es verdad me entristece que no seamos capaces de funcionar de una manera más racional y más eficaz pero el futuro viene lento pero viene así que muchas gracias enhorabuena y espero que esta colaboración tan enriquecedora entre la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Betancur y Molina y esta Real Sociedad representadas ambos por las dos personas que coordinaron este ciclo espero digo que esta colaboración se extienda en el futuro y que hagamos nuevos ciclos que sean de interés para el bien de esta tierra gracias y ya cerramos el ciclo y permítanme que le pida un aplauso para los que han hecho posible todo este ciclo gracias aplausos 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 gracias